México, DF. La Secretaría de Educación Pública SEP informó en los primeros minutos de este domingo que será hasta las 18.00 horas cuando dé a conocer los resultados del concurso de oposición para el Servicio Profesional Docente SPD, que se aplica por primera ocasión, tras la aprobación de la Reforma Educativa. ¿La dependencia federal deberá dar a conocer las listas de prelación de los aspirantes a quienes se asignarán 16.505 plazas docentes y directivas en educación básica, así como poco más de 8.000 para bachillerato? ¿Cabe señalar que esta será la primera ocasión en que la SEP aplique un nuevo marco normativo para definir los perfiles docentes de quienes podrán ser profesores frente a grupo, técnicos docentes o directivos en escuelas de preescolar, primaria y secundarias públicas de todo el país? De acuerdo con los criterios técnicos para definir la calificación de los participantes, elaborados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y NEE, señalan que de acuerdo con los resultados serán asignados a uno de los tres niveles de desempeño docente insuficiente nivel 1, suficiente nivel 2 y suficiente con capacidad de generalización a situaciones didácticas novedosas y complejas nivel 3. Cabe recordar que en la aplicación de las evaluaciones tanto de educación básica como media superior, el pasado 12, 13 y 19 de julio, no participaron cerca de 6.000 sustentantes de Michoacán y Oaxaca debido a las protestas magisteriales en esas entidades contra la reforma educativa, por lo que la SEP repuso el proceso de selección para 2.715, el pasado 28, 29 y 31 de julio. En los procesos de selección participaron poco más de 131.000 aspirantes para educación básica, mientras que para media superior concursaron 33.000 candidatos.